Objetivo de toma de pulso arterial. Proporcionar información importante acerca de la valoración y medición del pulso arterial. Es la sensación táctil de elevación de la pared arterial, sincrónica con los latidos cardíacos y que se percibe cada vez que se palpe una arteria contra un plano de resistencia. Definición. Toma del pulso arterial. Es el recuento que se hace por medio de la palpación de las dilataciones de la pared arterial al paso de la onda sanguínea durante un minuto. Para la toma del pulso arterial se requiere de un reloj con segundero. Duración del procedimiento 60 segundos. Precauciones. El examinador debe lavarse las manos antes y después del procedimiento. Utilizar reloj con segundero para la medición del tiempo. La toma del pulso debe ser en un minuto. Nunca se debe fraccionar el tiempo. El paciente debe tener un reposo mínimo de 10 a 15 minutos. No ejercer presión excesiva en el lugar de la toma. Identificar la presencia de antecedentes o enfermedades actuales cardíacas, hemorragias, arritmias. No se debe realizar el procedimiento en zonas del cuerpo en que haya infusión de líquidos. Si hay alteraciones en cuanto a la frecuencia y el ritmo, valorar el estado general del paciente y medir la presión arterial. Registrar las cifras para verificar los cambios. Preséntese ante el paciente y explíquele el procedimiento que le va a realizar. Ubique al paciente en la posición adecuada, es decir, en semifolder o según la condición clínica del paciente. Zonas de valoración del pulso arterial periférico. Temporal, carotídeo, humeral o brachial, radial, femoral, tibial posterior, o plíteo, y pedio o dorsal del pie. Seleccionar la arteria en la que se va a tomar el pulso arterial. Presione la arteria ligeramente con la punta de los dedos índice, medio y o anular solamente, lo necesario para percibir las pulsaciones. Cuente el número de pulsaciones durante un minuto o 60 segundos. Valore las características del pulso. Frecuencia, ritmo, elasticidad, amplitud y simetría en un minuto. Haga las anotaciones correspondientes. Agradezca al paciente su amabilidad. Acomódenlo en su unidad y retírese de la habitación. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias por ver el video.